Aquí estamos con José Manuel Lara después de la primera vuelta de Portugal, menos cuatro. José Manuel, qué sensaciones, me imagino que buenas, ¿no? Imagínate, lo recuerdo la última vez que hice menos cuatro, o sea que la verdad que muy contento. He jugado bien, sobre todo he pateado bien, hoy el pato ha funcionado y bueno, pues una vuelta de cuatro bajo par. Que como se está jugando el campo, están los viones un poquito más duros que otros años, es una buena vuelta. ¿Te quitas una espina con esta vuelta? O sea, es como un alivio, una sensación de respirado. Te lo diré el domingo, de momento la primera vuelta no quiere decir mucho, pero es un campo que nunca he jugado bien y poder hacerle una vuelta buena bajo par me da bastantes esperanzas de cara a los siguientes días y sobre todo que veo que soy capaz de hacerle score a este campo. José, hay mucha diferencia entre los nueve primeros y los nueve segundos porque la verdad es que la mayoría de los buenos resultados se están haciendo por los nueve segundos. Cuéntanos cómo está diferente el campo por un lado y por otro. Bueno, los nueve segundos hoyos siempre han sido los más cortos en este campo. Tienen muchos hoyos pares cuatro cortitos, se está esperando palos cortos. Hay dos pares cinco en los que se llega green, entonces son bastante más fáciles que los primeros. Simplemente es esto, o sea que son más cortos. ¿Y la gran diferencia hoy respecto a otros días? Quizá el pat, comentaba. Sí, sin duda el pat. Hoy he jugado normal, no ha sido brillante, no ha sido una vuelta nada del otro mundo, pero he metido un buen pat para par acabando al 16 y un buen verde al 17. El primer pat ha sido muy malo, el segundo me lo he dejado cuatro metros y lo he metido. Son golpes que te cambian la vuelta, es de acabar uno a menos, acabar menos cuatro. Y, como sabes, durante todo el año habría acabado más uno al par y hoy ha sido menos cuatro. Sin duda la diferencia es el pat. Muy bien, pues muchas gracias a todos y mucha suerte para el resto del negocio. Muchas gracias, gracias.